Gilmar, instalamos 6, 8 cámaras en el condominio, ya tenemos las cámaras, sabemos los sitios, la iluminación, pusimos algún tipo de barrera de protección para que no nos roben las cámaras. ¿A dónde van esas imágenes? ¿Dónde se graba? ¿Dónde se recoge todo lo que producen, lo que registran las cámaras? Ok. Esas imágenes todas van a ir a un DVR, que es el grabador como tal que lleva un disco duro. Este disco duro va a ser, todo va a depender, todo va a depender del tiempo de grabación que meritemos también de los equipos. Pero toda la grabación va a ir a un DVR si son cámaras Turbo HD y si son cámaras IP, que son cámaras Wi-Fi, que son sin el cableado, sin tanto, digamos que protocolo, dependiendo de lo que se necesite. Y va a ir igualmente a un DVR donde está el disco duro instalado. Ajá. Y ese lugar debe ir acompañado de monitores, por ejemplo. Puede ir acompañado de monitores. El DVR puede ir instalado a un monitor donde puede ser visualizado por, por ejemplo, la persona de seguridad que está constantemente monitoreando todo lo que esté pasando en el entorno. También, actualmente, todas las cámaras, sean Turbo HD o sean cámaras IP, pueden ser visualizadas en el celular. Simplemente es una aplicación que se descarga súper sencilla. La pueden visualizar acá en pantalla. Allí lo que hacen es visualizar las cámaras a tiempo real. Actualmente, de hecho, existe, digamos que el ahorro al momento de la grabación. Anteriormente, existía, por dar un ejemplo, un disco duro de un tera. Quería grabar 24 horas al día. Entonces, era una constante grabación y, obviamente, la capacidad del disco duro quedaba, o sea, duraba menos de lo que queríamos que durara. Entonces, actualmente, por ejemplo, con Geek Vision, ¿qué se está manejando? Las cámaras. Empieza a grabar el DVR justamente cuando la cámara detecta movimiento. Entonces, digamos que no malgastamos tiempo, a lo mejor grabando una habitación vacía o el estacionamiento, simplemente los carros. Al momento de existir algún movimiento, sea de persona, de animal, cualquier tipo de movimiento, la cámara ahí es donde se va a activar y va a comenzar a grabar el DVR o el NVR. Entonces, dependiendo, si yo tengo un servicio de vigilancia de alguien que va a estar pendiente de la cámara, necesito instalar los monitores. Si simplemente va a ser un vecino, el coordinador de seguridad o el miembro de la Junta de Condominio que va a estar, que va a tener acceso, lo puede chequear desde su celular. Y luego, ¿sí tenemos la garantía, Gilmar, de que lo que las cámaras graben va a permanecer allí? Para que si luego la autoridad policial necesita esas cámaras, nosotros mismos, a alguien se le perdió la billetera y podemos revisarlas. Sí, cómo no. El equipo no tiene que ir, necesariamente tiene que ir instalado a un monitor para estarlo visualizando constantemente. Todos los podemos visualizar a través del teléfono. De hecho, hay cierta cantidad de 200, 300 personas que pueden estar visualizando estas mismas cámaras. Ejemplo, una residencia, una urbanización. Pueden estar visualizando constantemente estos equipos simplemente con la aplicación. Cabe acotar también que al momento de la instalación del DVR, al colocarle el disco duro, se hace un cálculo de cuánto tiempo necesitan grabar. Por ejemplo, mira, el cálculo del disco duro, según lo que necesito grabar, va a consumir un mes. Al mes, al cumplirse el mes de instalado el equipo y de haber hecho esa configuración, sí hay que tener o hacer un respaldo o, bueno, simplemente verificar que ya no necesito nada de la grabación porque eso sí se va a hacer como un reseteo, va a volver a quedar, digamos que como en blanco el disco duro y vuelve a comenzar la grabación por un mes más. Entonces, lo ideal es, si sucede algún evento que queramos tener, digamos que allí guardado, porque no sabemos qué pasó, no vimos bien, sino que vamos a hacerle un seguimiento, es bueno hacerle un backup, tener allí bajo un respaldo. Y se pueden, y esas imágenes, por supuesto, las puedo tener yo si me interesa abrir algún espacio en la nube y tener un respaldo. De hecho, repito, con HigVision, con Hilux, que pertenece a la misma familia de HigVision, existe una nube. ¿Eso que son marcas de cámaras? Marcas. HigVision y Hilux son marcas de cámaras, son de hecho una de las marcas número uno. Nosotros en Security manejamos lo que es HigVision, Hilux y Daswa. Son nuestras tres primeras marcas de seguridad electrónica que manejamos, que son conocidas a nivel mundial. Entonces, con estas marcas, con estos modelos de cámaras y DVRs, existe una nube, ya de por sí, que están allí, pero sí podemos mantener todas nuestras imágenes. ¿Una nube de acceso gratuito? Sí. Depende. Ya al pasar las 300 personas, los 300 usuarios, o más entre 300 y 600, ya comienza a haber un cobro. Pero ya es a partir de 300, 600 personas en adelante. O sea, no es algo... Anteriormente sí había un costo, pero ya ahorita ya se actualizó un poco ese. ¿Qué tipo de mantenimiento? ¿Qué tiene que prever una junta? Oye, ya instalamos las cámaras, tenemos nuestro DVR, abrimos ya nuestro espacio en la nube, estamos blindados. Ajá. ¿Y qué tipo de mantenimiento hay que darle a ese sistema? Al DVR y a lo grabado y a las cámaras. ¿Cada cuánto tiempo y qué se hace? Al DVR y a lo grabado, como lo comenté, él se va a hacer... Eso es un receteo que se hace él, es automático, depende de la configuración. No. Si la configuración da para un mes, en un mes él va a hacer el receteo, vuelve a quedar en cero y vuelve a grabar un mes más o el tiempo que se ha calculado. En cuanto a las cámaras y el DVR, el deber ser es que se le haga un mantenimiento de una vez al año al menos. Para verificar que los equipos estén en buen estado, que todo lo que es el infrarrojo, el IR, que son los LED que le ven, los punticos que le ven alrededor de la cámara, estén todos funcionando, que cualquier accesorio que va, que complementa lo que es la conexión del DVR a las cámaras, esté en perfecto estado y no tengan, de hecho muchas veces ocurre o pudiese ocurrir que alguna cámara tiene, digamos que un poco de ruido, entonces eso se puede verificar y se acomoda antes de perder alguno de los equipos.